Hola a todos. Vamos a hacer un pequeño vídeo introductorio a la asignatura de teoría del buque y construcción naval del quinto curso del Centro Universitario de la Defensa sobre la flotabilidad de estabilidad, que son las dos características fundamentales para cualquier buque. Soy el profesor Pedro Carrasco Pena y vamos a dar esta introducción basándonos en un hecho histórico, que es el hundimiento del acorazado Senitzpan por dos lanchas torpederas italianas el 10 de junio de 1918. Estas dos lanchas torpederas de unas características muy pequeñas, porque eran barcos de 16,15 metros, las que hemos visto ahí, la más 15 y más 21, eran lanchas que eran remolcadas para ampliar su autonomía en mar abierto y se remolcaban hasta la zona en la que iban a operar. Ahí se soltaban y largaban sus dos torpedos. Torpedos que no se lanzaban en marcha, se lanzaban, de hecho, tenían que pararse para dispararlos. Bueno, pues con dos torpedos hundieron el acorazado de la armada austro-húngara, Senitzpan, que iban a cruzar con una flota austro-húngara, iban a cruzar el estrecho de Otranto a las 3 de la madrugada. El acorazado, después de sufrir dos impactos en su costado de estribor, tiene una pérdida, en principio, de parte de la flotabilidad y, al ser una inundación asimétrica, le produce una escora permanente, con la consecuente pérdida de estabilidad inicial. El buque se mantiene así durante un tiempo, pero los espacios comprometidos producen una inundación progresiva que va a llevar a la pérdida total de la estabilidad del buque. Hay que tener presente que estos buques de diseño ya salieron con problemas de estabilidad y los dos impactos únicos que hicieron era comprometerla aún más y comprometer completamente la supervivencia en averías del acorazado. Supervivencia que hoy en día es vital en cualquier estudio de una plataforma de buque a un buque de guerra. Como podemos ver, el buque llega un momento que pierde la estabilidad y mantiene el giro completamente hasta quedarse con la quilla al sol. Este acorazado era un acorazado de 20.000 toneladas de desplazamiento, con 152 metros de eslora, casi 28 de manga y 8,7 metros de calado. Bien, el buque cuando da la vuelta completamente tiene estabilidad en este caso. Es una estabilidad negativa, no nos interesa que el buque flote con la quilla para arriba. Pero el buque está estable. Si veis que se ha balanceado y ahí ha recuperado la posición. Lo que se produce a partir de este momento es una inundación progresiva que lleva a la pérdida total de la flotabilidad del buque. Entonces, este caso es un caso en el que se ven los dos elementos por los que se puede perder un buque. La pérdida o por pérdida de estabilidad o por pérdida de flotabilidad o por una combinación, como fue este caso, de pérdida de la flotabilidad y de la estabilidad. Este buque tiene el dudo sonor de ser el primer buque, el primer acorazado del que se graba su hundimiento. Hay que deciros que las imágenes que hemos visto son reales. Bueno, en resumen, la estabilidad y la flotabilidad son vitales en cualquier buque. Y más en los buques de guerra, que deben exponerse a daños producidos por el enemigo. Y hay que tener en cuenta que los buques solo se pueden perder por dos razones. O una combinación de ellas, que son la pérdida de la flotabilidad o la pérdida de la estabilidad o su combinación. Bueno, muchas gracias y con esto comenzamos el curso. Gracias. 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 Gracias.